Cuadró el Corsario. Atención, segundo para que se dé la partida. Partida clásico Presidente de la República, año 1974. Rápidamente, Señorial viene con Silbido a pelear por el primer lugar en los primeros metros del recorrido. Inteligente acompaña por dentro en el tercero con el caballo Sócrates. Después corre Pachanguero y se queda el Corsario en el último lugar, aunque bastante cerca. Se vienen Señorial y Silbido a pelear por el primer puesto en el clásico Presidente de la República del año 1974. Señorial dominando al caballo Silbido por tres cuartos de cuerpo. En el tercer lugar anda Inteligente, en el cuarto el Corsario, quinto Pachanguero y último queda el caballo Sócrates. Pasan por primera vez frente a las tribunas en 24 y un quinto los primeros 400 metros con Señorial adelante y Silbido en el segundo. En el tercer puesto corre Inteligente, cuarto el Corsario. En el quinto puesto anda ahora el caballo Pachanguero y se queda Sócrates en el último lugar. Dominando la situación Señorial siempre con Silbido en el segundo cuando van a la recta de enfrente. Clásico Presidente de la República del 74. Señorial adelante, Silbido en el segundo a solo un cuerpo. En el tercer puesto anda Inteligente, cuarto el Corsario. Seguidamente corre Pachanguero con el caballo Sócrates. Está dominando Señorial al ejemplar Silbido. Señorial crecido en la punta, Silbido conserva el segundo puesto. En el tercer lugar corre Inteligente. En el cuarto lugar comienza ahora a avanzar desde el fondo el caballo Sócrates con Pachanguero. Silbido contra el caballo Señorial que está crecido en la lucha e Inteligente en el tercero. Y allá viene el Corsario acercándose desde el cuarto lugar. Los 1200 en 1'14'4 y la milla en 1'41 con Señorial adelante y Silbido en el segundo. Señorial dominando al caballo Silbido que insiste en la lucha. Y allá viene el Corsario acercándose. Mientras tanto Inteligente pelea el tercero con el caballo el Corsario. Silbido contra Señorial que está crecido en la lucha. Y también Inteligente en la pelea por el centro con el caballo el Corsario que corre pegado a la baranda. Entrando ya en la recta final. El que más corre por dentro es el caballo Inteligente contra Señorial. Y también el Corsario por fuera. Inteligente contra Señorial. El Corsario queda tercero y Silbido cuarto. Inteligente por dentro. Señorial crecido en la punta. Y el Corsario volando al final por fuera. Y el Señorial crecido contra el Corsario. Pasando al Corsario a dominar al Clásico. Va a ganar el Corsario y ganó el Corsario. El Clásico Presidente de la República. Segundo Señorial. Tercero Inteligente. Cuarto Silbido.